Bienvenido Rafa Reyes, ¿cómo estás? Hola, con el gusto de saludarte como siempre y a tus órdenes. Muy buenos días. Esta vez estás buscando la alcaldía de Jutepec por la coalición Juntos Haremos Historia, Rafa. Así es, bueno, pues arrancamos campaña el día lunes con un gran entusiasmo. La verdad de las cosas es que creo que las condiciones están dadas. La sociedad está en espera de un cambio, de un golpe de timón. Vamos a seguir trabajando de la mano con el proyecto de López Obrador y, por supuesto, de Jutepec Blanco para la gubernatura del Estado. Mejor imposible el escenario, Rafa. ¿Qué te dice la gente ahora que estás aquí en esta coalice? La gente está esperanzada, quiere cambios, quiere transformaciones. Por supuesto que hay cualquier cantidad de demandas. Estamos en espera, bueno, pues de que pueda haber condiciones para que la gente pueda votar en libertad. Creo que sí va a pasar. Hay no solamente esperanzas, sino hay una alta conciencia de la sociedad de que se requiere un cambio, un cambio con rumbo, con ruta. Se requieren resolver problemas que tengan que ver con la seguridad en principio de cuentas, con el empleo, con la salud, por supuesto, con temas de deserción escolar y con el combate a la pobreza. Tú debes de saber que Jutepec es un municipio con amplios contrastes, que requiere cambios, que requiere modificaciones y que a partir de ahí vamos a tener una gran oportunidad de seguir avanzando. Rafa, desde luego, tú en la contienda pasada, hace tres años, estuviste a nada de conseguir la presidencia municipal y te decía que el escenario ahora resulta más cómodo, por usar una palabra, porque esta coalición es justamente la que va de puntera en las encuestas. Es la preferida de la sociedad. Tanto Andrés Manuel López Obrador como Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues tienen un posicionamiento alto. Nosotros hemos tenido la fortuna también de estar haciendo trabajo cercano a la gente, pero no solamente eso. Bueno, pues la gente se quedó con un mal sabor de boca sobre una elección polémica, me refiero a la elección pasada, y esto, bueno, pues hace caldo de cultivo para que todo junto, la gente, para la gente sea una gran oportunidad de lograr objetivos. Rafa, desde luego que tú hace tres años ya escuchaste a las personas en las colonias de Jutepec, un municipio que decías con complejidades, como la densidad de población, con zonas industriales, pero con muchos retos por delante, ¿no?, este municipio, la zona metropolitana. Mira, yo creo que, por supuesto, hay que entender la nueva forma de hacer política, y te lo digo por esta razón, jamás dejé de recorrer el municipio, seguimos teniendo encuentros con la gente, con nuestros amigos, con los liderazgos, con todas las personas que a final de cuentas nos acompañaron en aquella experiencia, siempre con esta idea de que teníamos que transformar este municipio, y entonces, bueno, pues puedo apreciarme de nunca haber dejado de recorrer el municipio, siempre haber estado cercano a un amplio sector de la sociedad, y esto me permitió no solamente tener contacto y comunicación con ellos, sino también recoger las demandas de la gente, que es de donde nace este proyecto en el que pretendemos seguir trabajando permanentemente. Hay, desde luego, ya ejes de campaña sobre los que estás trabajando, ¿los has modificado a tres años, Rafa? Sí, bueno, el proyecto, por supuesto, que tiene modificaciones, hay cosas que se han recrudecido en el municipio, en este caso el tema de la seguridad, sin embargo, bueno, pues hemos retomado también muchas cosas que habíamos ofrecido la vez pasada, que es seguir con estos derechos ganados de la sociedad, hay quienes dicen que mi llegada, bueno, pues implicaría acabar con muchos de los beneficios, eso es vilmente mentira, lo que pretendemos hacer son beneficios de calidad, me refiero a la recolección de basura, que es un derecho ganado de la sociedad, y los útiles escolares, lo que sí considero conveniente recalcar aquí, es que lo haremos como beneficios de calidad de esos y otros, considero que la administración pública tiene que avanzar recogiendo lo que esté bien, y para eso haremos un amplio análisis, un análisis inteligente, por supuesto, pensando en la sociedad, más que estar pensando en otras cosas, transparencia y rendición de cuentas también es algo que la sociedad nos ha estado pidiendo, porque bueno, pues a final de cuentas hay un escándalo fuerte de temas de corrupción en el ayuntamiento. Hablando en términos llanos, tienes una ventaja competitiva, competitiva, ya recorriste Jutepec en la contienda pasada, e insistir en que la coalición tiene las preferencias en las encuestas. ¿Va a haber una actitud de confianza, Rafa, ante este escenario? No, para nada, para nada, imagínate después de lo que nos pasó, bueno, pues adquirir una actitud de confianza nos puede llevar a llevarnos una gran sorpresa, todas las encuestas efectivamente nos ponen arriba, todas las encuestas, las mismas encuestas de mis adversarios estamos arriba, y bueno, pues esa distancia vamos a tenerla que mantener, y no solamente eso, sino acrecentarla, vamos a seguir trabajando con la gente, vamos a seguir generando conciencia en la sociedad y confianza, en modo tal que esto nos permite el primero de julio poder levantarnos con la victoria, y decirte también que el primero de julio para nosotros no es sino la firma de un contrato que nos da la sociedad para administrar sus recursos y por supuesto para generar mejores condiciones, y el primero de enero es adquirir una altísima responsabilidad, que es la responsabilidad de gobernar. Yo agradezco mucho que hayas venido hasta aquí para platicar con nosotros, Rafael Reyes, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por la Alcaldía de Jutepec, gracias por estar en la mañana. Quiero verte siempre, muchísimas gracias, ya tenemos mucho tiempo de vernos, y bueno, aquí voy a seguir. Bienvenido siempre, Rafa. Muy buen día. Gracias, buen día.